Hoy te voy a enseñar a carburar tu motosierra china Supongamos que ya tenés el problema y la máquina necesita carburación Cerrá los dos tornillitos Los dos tornillitos son L y H Cerrarlos los dos, dejálos cerrados Abrí L L es baja Una vuelta y media Con eso la máquina ya tiene que arrancar Arranca y queda regulando Pero cuando lo acelerás, se apaga Ahí la máquina arranca, queda regulando Pero cuando lo acelerás, se apaga Ahí abrí el tornillito de alta Una vuelta y media Ahí la máquina va a estar fina de alta y se pasa de vuelta Es momento de acelerar las fotos Ir abriendo el tornillo de alta para que baje la vuelta Cuando la vuelta va a caer un cachito, se siente Hay que tener en cuenta Que el tornillo de alta es el más delicado para la carburación Si ese tornillo queda mal carburado, la motosierra corre mucho riesgo de calentarse y fundirse Entonces, abrimos una vuelta y media Aceleramos a fondo La máquina va a estar muy pasada de vuelta Y lo empezamos a abrir de a poco Con la máquina acelerada a fondo Hasta que la máquina baje un poquito de vueltas Cuando la máquina baja un poquito de vueltas Y empieza a mover un poquito más Suficiente Y empieza a mover un poquito de vueltas